A un vestido de locura, de una vicia, vivo mientras me acabamos de verla. Que caiga la gente, que caiga la gente. Que caiga la gente, que caiga la gente. No me podes saber que si no es tus ojos, tus ojos de una vicia, de una vicia, de una vicia. No me podes saber que si no es tus ojos, tus ojos de una vicia, de una vicia. Que caiga la gente, que caiga la gente. Que caiga la gente, que caiga la gente. Que caiga la gente, que caiga la gente.